Recuerdo de estas bancas tan, ¿cómo se dice?, tan simbólicas, tan simbólicas de la ciudad de Medellín, con mi junto esposo que nos parcheaba mucho en el parque de Bolívar, a chupar conito, a echarle las migas de pan a las palomas, nos ponía a conversar también con los gamines, a compartir con la gente, pues los que iban y venían. También tengo gratos recuerdos con mis hijos, de pequeñitos, que los llevábamos también a verlos alumbrados, a recorrer todo Junín, también el parque Bolívar. Yo vivo cerca al parque de Boston y también ese era los domingos, ese era el atractivo para nosotros, sentarnos ahí a ver los niños montar en los burritos, en los jueguitos móviles, que desafortunadamente pues las bancas ya desaparecieron, pero quedó un grato recuerdo. Gracias. Gracias.